El contraste impacta. Dos estadios. Dos partidos. Pero diferentes reacciones. Uno de los encuentros fue en el legendario estadio de Wembley, Inglaterra, donde se enfrentaron de manera amistosa las elecciones de Francia y el Reino Unido. Antes de que los planteles salieran juntos al centro de la cancha, más de 71 mil aficionados de ambas naciones dejaron plasmado un momento memorable para la historia al entonar la Marselleza, el himno nacional de Francia. El revolucionario y belicoso tema que representa a esa nación fue adoptado sin dudarlo por los aficionados ingleses, que desplegaron además banderas francesas en su lado del estadio. El capitán de la selección francesa, Hugo Loris, dio las gracias al público inglés por el gesto y los franceses presentes hicieron lo mismo. Después los jugadores de ambos equipos se unieron mezclados en el centro del campo para guardar un minuto de silencio en recuerdo a las 129 víctimas mortales de los atentados del viernes pasado en París. El príncipe Guillermo y el primer ministro británico David Cameron estuvieron a pie de cancha durante los himnos luego de colocar una ofrenda floral. El arco del estadio Wembley fue iluminado de azul, blanco y rojo, los colores de la bandera francesa, y las pantallas alrededor del estadio mostraron el lema revolucionario francés, libertad, igualdad, fraternidad. Inglaterra ganó 2-0, pero la atención no estuvo en el juego ni en el resultado. Lo importante era lo que la ocasión representaba y el ambiente fue sobrio de principio a fin. Pero en Estambul, donde se disputaba un partido amistoso entre las elecciones de Turquía y Grecia, la escena fue muy distinta. El minuto de silencio por las víctimas del ataque terrorista de París fue sonoramente boicoteado en el estadio Basak Shehir por numerosos aficionados turcos. Con silbidos y gritos de «¡Alá es grande!», enturbieron el momento de duelo. La frase «habitual en el mundo islámico» es la misma que, según testigos, eligieron los terroristas responsables de la matanza en la sala de conciertos de Bataclan de París el viernes pasado. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y su homólogo griego, Alexis Tsipras, contemplaron desde el palco los abucheos, que precedieron a un amistoso tradicionalmente envuelto en la polémica y que terminó en un 0-0. Las protestas de los asistentes se mezclaron con gritos de apoyo al presidente otomano, Recep Tayyip Erdogan, reciente vencedor de unas elecciones puestas en tela de juicio por los observadores internacionales. Apenas el mes pasado, poco antes del comienzo de un partido clasificatorio para la Eurocopa 2016, en la ciudad turca de Konya, tampoco se respetó el minuto de silencio en memoria de las 102 víctimas de un atentado suicida ejecutado por yihadistas del Estado Islámico en Ankara. Estas son escenas vergonzosas que no deberían repetirse. La muerte de inocentes a manos del terrorismo debería ser mundialmente condenada. Gracias por ver el video.